Música Maldita fea tu amor, como te estoy adorando Es unerte me cargó y lo quisiera no haber nacido Música ¿A qué te fui a conocer? Si eres un perro venido Música Música Hoy vuelves, demonios Dios te adoró Si te perdono pa' qué Si te maldito que ganó Mejor tú sigues feliz Música 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 Música